Los toológicos españoles en el punto de mira. Hasta ocho de estos centros han sido denunciados por la Organización Internacional Igualdad Animal por las malas condiciones de vida de los animales. Entre las situaciones denunciadas figuran las autolesiones, la violencia de unos a otros, los malos tratos y los comportamientos inadecuados de los visitantes, como ha destacado Javier Moreno, portavoz de la institución. Para que la sociedad se vaya sensibilizando es que tenga acceso a la realidad que padecen los animales, que vean lo que está ocurriendo en los zoos, lo que ocurre en los circos, lo que ocurre en los mataderos, lo que ocurre en los laboratorios. Que la sociedad ceda a esa información es fundamental para que vayamos avanzando hacia un mundo donde dejemos de explotar al resto de animales. Se trata de la primera ocasión en que esta organización interpone denuncias administrativas, aunque su objetivo final es el cierre de los zoológicos, pues aseguran que carecen de toda función educativa.